Hola amigos, soy de DOPSO, de OPSO, obvio, y quiero contarles que ADRA está apoyando muchos programas de ayuda a personas de escasos recursos. Desarrolla proyectos de apoyo a niños y niñas que tienen problemas muy grandes. También apoya con todo cuando hay alguna catástrofe, como inundaciones, terremotos o lo que sea. Recién, la semana pasada, ADRA envió 600 canastas familiares, además de carpas, zarzadas y colchones, al terremoto de Topopilla. Este año, llevó ayuda a las personas de Alto Bío Bío, Curarreüe, Lonquimay, y cooperó con Puerto Saavedra, debido a las inundaciones. El año pasado pudieron ayudar Buranilaue, con ropa, alimentos y colchones, y hasta reconstruyeron algunas casas. Se pasaron estos chicos. Otros que se han ayudado por ADRA, por medio de OPSO, serán nuestros amigos de Alto, una pequeña isla cercana a Quinchado, Castro, quienes no tienen electricidad, ni agua, ni medio de transporte, por lo que quedan aislados por semanas, incluso meses. ADRA necesita seguir ayudando, por eso te invito a cooperar en la colecta nacional, que se llevará a cabo este viernes 30 de noviembre. ¡Sí, este viernes! Así que busca la cercancía sellada y apoya con todo. Para ayudar a cambiar al mundo, una vida a la vez. Y si no tienes monedas, no importa, dale billetes. Este año yo me pongo, hazlo tú también. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.